En tus manos puse la esperanza de mi vida En tus manos puse mi ansiedad de amor Es lo que me amaba, es aquel instante que el pedí mis besos Hoy me has convertido, estoy extrañando porque en verdad Te vas, te vas, porque te vas ¿Crees que no me quieres o es que tienes miedo de querer? Me vas, te vas, te vas, porque te vas ¿Crees que no me quieres o es que tienes miedo de querer? Me vas, grito, gracias Te vas, te vas, porque te vas ¿Crees que no me quieres o es que tienes miedo de querer? Me vas, te vas, te vas, porque te vas ¿Crees que no me quieres o es que tienes miedo de querer? Me vas ¿Qué? ¡Crees que no me quieres o es que tienes miedo de querer? ¡Gracias! 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 ¡Buenos días! ¡Qué tal, Javi! ¡Neguando! ¡Peter! ¡Sobody make some noise! ¡We'll see you next time! ¡We're out of here! ¡Later! ¡Homies!